A cada uno de ustedes, muy buenos días. Hoy estamos en La Salud en Tus Manos, un programa de la Alcaldía y de la Salud de la Dorada Caldas. Hoy tenemos la invitada a María Patricia, quien nos dará su entrada y de ella nos contará un poco. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Luisa, muy buenos días, muy buenos días a los oyentes. Sí, soy María Patricia Otalo Romaña, psicóloga clínica de la Secretaría de Salud, trabajando actualmente en salud pública. Súper, me encanta lo que nos cuentas. Me gustaría saber el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, estamos el día de mañana conmemorando, no digamos que celebrando porque esto no se celebra, sino conmemorando y haciendo prevención en suicidio. Mañana es el día mundial de la prevención en el suicidio. Esta situación o enfermedad que nos aqueja en el planeta hoy por hoy. Exacto. Un tema tan totalmente delicado e importante y que también va con muchos tabús, porque el suicidio últimamente tiene muchos tabús. Y entonces vamos a hablar un poco a poco de esto. ¿Qué es el suicidio? ¿Cómo se puede manifestar el suicidio? ¿Y cuáles serían las pautas de autocuidado? Bueno, son tres preguntas muy grandes y todo el tiempo estamos escuchando sobre suicidio, sobre intento de suicidio, pero en general esto se llaman conductas suicidas y realmente recoge tanto el intento, recoge el consumado como tal. Entonces, ¿qué es el suicidio? Pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podríamos decir que es un multifactorial, que tiene sus eventos o su proceso es progresivo, es continuo. Se inicia por una idea, sigue con un plan, con intentos. Recordemos que muchas veces los intentos no, y aquí hablamos de uno de los tabús, es que si lo intentó no se quería morir. Sí, señor, cada que haya un intento es porque estoy pensando en acabar con la vida. Y por último, ya la letalidad, llegar a la muerte. Bueno, tabús, miremos los tabús rápidamente, entonces estaríamos hablando de, como le digo, se amenaza, no lo hace. No, eso es un tabú. Tenemos que tener en cuenta las cifras que se presentan. Muchas veces el suicidio en los hombres es superior que en las mujeres. ¿Por qué se da esto? Porque, pues, por nuestra formación cerebral solemos muchas veces las mujeres amenazar un poco más y los hombres ser más letales. Entonces, pero sin embargo se tiene que tener cuidado cuando una persona dice, es que me quiero morir. Esto no se debe ni siquiera mencionar. Hay que mirar por qué se da, por qué si hay una depresión. Miremos las etapas actuales de la pandemia, por qué hay una enfermedad mental. Bueno, como cosas así, Luisa. La importancia de cuando, creería yo que cuando se manifiesta, es también como para estar en alerta. Nosotros los familiares, en algunos momentos, como tú lo has dicho, que es que el que lo va a hacer no lo dice. Y resalto mucho lo que tú nos dices de que los hombres son más callados en la hora de realizarlo que las mujeres que muestran conductas que tienden a prevenir y a manejar este lamentable suceso. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo una persona se podría cuidar o cómo podríamos ayudar a una persona que no ha manifestado estas conductas o estos pensamientos? Bueno, sí. Vamos a hablar rápidamente para llegar a cómo hacer estos primeros auxilios psicológicos, cómo las familias deben tener presente o saber cómo lidiar con ello, qué hacer con ello. Un poquito de cifras también del Instituto Nacional de Salud de nuestro país. Para el año 2019 se presentaron 30.539 casos de intentos de suicidios, solo intentos de suicidio. Estos, desafortunadamente, estas cifras subieron con relación al año 2018, donde hubo más de 28.000 intentos. ¿Cómo irán a subir con la pandemia? No sabemos. Son análisis que se hacen porque todo el mundo hace conjeturas y habla de que se han presentado episodios pues por los aislamientos e incluso la situación económica y diversas situaciones. El 63% se presentó en mujeres, el 80% se presentó en las cabeceras municipales y la edad promedio bajó terriblemente. Antes teníamos a nivel mundial y a nivel de nuestro país entre 15 y 29 años. Hoy por hoy estamos manejando edades entre los 10 y 29 años. Estas son como rápidamente cifras, Luisa, antes de pasar a cómo podemos prevenir nosotros el suicidio. En nuestro municipio, en nuestro municipio, lo que llevamos corrido de 2020 se han presentado 41 casos. 41 casos, vamos 10 por debajo a septiembre, hoy es 9. A septiembre no llevamos 10 por debajo de 2019, donde durante todo el año se presentaron 51. Esperemos que no superemos esas cifras en estos tres o cuatro meses que nos quedan del año. Sí. En el mundo, 800.000 y más casos. Entonces, perdón, ¿me decía? Qué pena. No, te estoy escuchando. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo prevenir? Pues, ¿cómo se da? La primera causa se da al interior del conflicto de pareja o las relaciones amorosas. Esas son nuestras primeras causas por las cuales las personas intentan suicidarse. Entonces, hay que coger una a una prácticamente de los problemas más grandes, porque no se puede como hablar en un contexto general, porque hay que mirar si son de pareja, si son problemas económicos, si es la violencia, hablemos de todo el rango de violencias, si es la parte asociada a bullying, si son las enfermedades mentales. Son estas aristas que nos dan prácticamente cómo podemos minimizar o prevenir las conductas. Entonces, en temas de pareja, suele uno ver que las parejas se ocultan cosas o empiezan con una cosa tapando otra. Muchas veces es mejor colocarse rojo un poquito y no pálido toda la vida. O sea, decir las cosas como son. No dejarse maltratar, no dejarse cohesionar, porque es que muchas parejas suelen pensar que es que cuando yo me consigo una pareja es como si fuera mi mamá o mi papá que me puede mandar. No, las cosas se hagan. Entonces, prevenir la violencia al interior de la pareja. Pero día que también allí hay unas situaciones que vienen de base, ¿no? Si yo en mi infancia no tuve un buen abordaje a las problemáticas, si no me enseñaron a decir no o a decir sí, si no tuve ese apoyo de mi familia, voy a estar muy endeble en mis pensamientos y esto me llevará a tomar ciertas situaciones. Igual las violencias... La importancia, qué pena Patricia, la importancia de enseñarles a nuestros hijos todo lo que es expresar nuestras emociones y expresar lo que pensamos. Cuando expresamos, permitimos saber identificar algunos pensamientos erróneos y estas conductas de autolesión. Porque a veces no podríamos llegar al suicidio como tal, pero sí podríamos generar conductas de autolesionarnos sin llegar a este fin. Pero este fin siempre va a terminar, ¿cierto? Uno nunca sabe, como dirían, famosamente se nos va un poco las manos y terminamos en este consumo. Yo quisiera preguntarte, entonces, ¿qué le dirías tú a los papitos para que expresen estas emociones y pensamientos nuestros niños? Bueno, la educación de padres a hijos hoy por hoy ha tenido un cambio. Y hay algo que se llama el maletín emocional. Es donde nosotros a nuestros hijos nos debemos seguir inculcando en los famosos valores que ya traíamos. Hay un paralelo, Luisa, donde se habla ¿qué es la función del papá y cuál es la función de la mamá? Aunque ustedes no crean, muchas veces dicen, ah, es que todos estamos por igual. Pero hay a nivel emocional y a nivel de crianza cuando uno trabaja a trones de crianza. Uno le dice, por ejemplo, al papá, usted le tiene que enseñar a su hijo el rol con sus... o sea, los de su mismo sexo. A la mamá el rol con los de diferente. Como que, como aprenderse a comportar. Pero muchas veces a los hijos ni siquiera le enseñamos a decir no. Lo que usted dice. Entonces, ¿cuáles son las pautas? Uno, escuchar. Porque muchas veces estos papás que no escuchan a sus hijos y que se hace lo que ellos quieren, ellos van siendo reprimidos. Dos, hay que hoy por hoy y de siempre, sino que hoy se denuncia, antes no se denunciaba, tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, porque los temas de violencia sexual son un... acarrean grandemente o acarrean situaciones que llevan a chicos a conductas suicidas. Tres, ojo con los consumos de sustancias psicoactivas. Yo no puedo concibir cómo es que a un niño de seis, siete años le están dando a probar cerveza o aguardiente. Incluso uno ve niños de cuatro años dándole a probar, es que repaja. Entonces, hay una asociación hoy por hoy de las conductas suicidas con las sustancias psicoactivas. Exacto. Una asociación de hoy por hoy de las conductas de salud mental, perdón, de los trastornos de salud mental con las sustancias psicoactivas. Por ejemplo, una sustancia psicoactiva alucinógena fácilmente lleva a una esquizofrenia y una esquizofrenia puede llegar a un suicidio por enfermedad mental. Fácilmente llega a una depresión, a un cuadro ansioso depresivo, un misto. Entonces, hay que tener cuidado, Luisa, también con las sustancias psicoactivas. Ya que tocas un tema y interrumpiéndote un poco, me gustaría decirte y preguntarte de que algún tabú que también hemos identificado mucho desde el área de la psicología es ¿todo aquel que se suicida está loco o tiene una enfermedad de base mental? O sea, depresión, esquizofrenia, que es lo que tú nos acabas de nombrar. Y me parece supremamente importante por lo mismo, porque para llegar a este consumo no precisamente tendríamos que tener una base de trastorno como base, perdón. Entonces, ¿tú qué piensas relacionado a ese mito? Realmente usted lo acaba de decir, es un mito. Un mito, ¿por qué? Porque no todo, acuérdense que les dije al principio, hay por conflictos de pareja, voy a hablar en palabras coloquiales, se le llenó la copa y no tuvo medidas de salida, ¿sí? Entonces dice, como que se ahogó en un vaso de agua como solemos decir. no solamente las enfermedades mentales llegan a la letalidad del suicidio, porque ellas se pueden prevenir fácilmente con medicamentos. Una persona que presente depresión y si está medicada y tiene adherencia al plan de tratamiento, no va a tener ninguna situación en permanecer. conozco miles de personas, muchas personas que tienen problemas con depresión, pero los procesos o los trastornos asociados al consumo de alcohol, acuérdense que ciertas drogas o ciertos o ciertas situaciones son asociadas al consumo de determinado sustancia. Por ejemplo, el alcohol es un depresivo. Entonces, cuando nosotros tenemos que el alcohol es un depresivo, sencillamente en un estado de una ingesta de licor, o sea, una borrachera, a veces ni siquiera se da cuenta que atenta contra su vida. Entonces, no necesariamente la depresión, la ansiedad, como usted lo nombró, estar loco, una otra enfermedad, lo lleva a uno o lo lleva a una persona a quitarse la vida. O simplemente como tú nos estabas contando, a veces no tenemos las herramientas o las estrategias de afrontamiento y se nos sale, o sea, hay algo que se llama visión túnel, entonces, que vemos solamente una solución y no queremos ver otros parámetros y otras maneras de resolver esto. La importancia también de lo de la comunicación, ¿cierto, Patricia? La visión túnel, mire que esto es una manipulación, se ha comprobado que hoy se han hecho estudios en una especialización hice sobre necropsia psicológica en conducta suicida, fue mi tesis, y hemos evidenciado a través de las lecturas que ese túnel sea muchas veces por manipulación. Entonces, ¿qué tal si yo llego hasta la puerta del túnel donde veo la luz, donde veo negro y me devuelvo? Y muchas veces en ese me devuelvo la persona quedó colgada porque la silla no le dio, se le fue la mano en el corte, bueno, qué sé yo. Esa visión túnel muchas veces es un poco manipulativa. Aquí quiero una cosita y es ojo con los padres, usted me decía recomendaciones para los padres, ojo con el cutin, con el cutin, el cutin y esas cortaditas que se hacen en las piernas, en los brazos, el cutin es sumamente adictivo. Una persona que se suele cortar dos, tres veces ya su satisfacción de dolor hace que lo vuelva a hacer porque se satisface en cortarlos y muchas veces esas cortadas llevan a una conducta suicida que puede ser letal. Entonces, por ejemplo, sé que en muchos departamentos del país un cutin lo abordan como un intento de suicidio. Entonces, papás, si los chicos tienen nada, ya se estarán diciendo, bueno, ¿y cómo hacemos entonces si yo sé que mi hija o mi hijo se está haciendo cutin? Sencillo, esto es urgencia porque es una urgencia médica y psicológica y procesos de psicología e incluso muchas veces procesos de psiquiatría. Claro, es muy necesariamente importante aclarar y no tenerle pronto ese miedo de hablar frente a esto porque en ocasiones se presenta esto y tememos, tememos, preferimos no callarlo y trabajarlo en casa y sencillamente decir como tú lo decías al inicio, no, si se quiere morir que se muera no hace uno escándalo ni hace otras maneras. Si una persona tiene, hay que aclarar que la visión túnel es como algo así como cuando tiene los caballitos para que no miren hacia los, se asusten hacia los lados, eso es una visión túnel y al final la luz es el consumo del suicidio. Entonces, llegado a eso y explicado esto yo quisiera preguntarte si tenemos televidentes en estos momentos que nos dicen bueno, he tenido pensamientos en donde la vida ya no tiene sentido, en donde ya no quiero hacer nada, ¿qué le podríamos decir o cómo le podríamos orientar unos autocuidados? Sí, el primero es si usted lo decía hablar, muchas veces nosotros prestamos primero los auxilios psicológicos cualquier persona, ¿no? La familia, porque muchas veces a quien se acude en primera instancia es a la familia, entonces tenemos que mirar como familia si realmente esta personita necesita una ayuda inmediata lo que sucede es que muchas veces nosotros no sabemos que la urgencia psicológica se puede presentar y que debemos acudir a una urgencia médica común y corriente ir al hospital y decir mire, tengo pensamientos de que yo me quiero morir hoy o que la vida no tiene sentido cuando estas situaciones suceden y que no tenemos un experto consideramos tener un experto yo sugiero que tomen cita médica y que vaya al psicólogo pero si sus pensamientos son ya muy agotadores repentinos ya tiene como una idea de cómo hacerlo vaya a su urgencia médica prevenga usted mismo una situación de conducta suicida en su vida la urgencia hospitalaria perdón entonces sí es importante que usted que la persona que llegue a presentar una sintomatología de esta acuda a los servicios de salud o a un psicólogo a un psicólogo amigo mire yo sé que no hay ningún psicólogo que se niegue cuando una persona le dice mire que yo estoy pensando en que voy a tomar sus palabras en que mi vida ya no tiene sentido en que perdí mi trabajo perdí mi familia siempre debe acudir al servicio de salud y si no a un profesional mire las secretarías de salud los puestos de salud tienen un enfermero tienen un psicólogo acudamos a esos servicios es importante hablar y reconocer estos pensamientos que pueden ser fugaces o que se pueden mantener sobre el tiempo bueno cuando son fugaces de todas maneras es importante para mí que se hable del tema se hable de la situación con un profesional pero que cuando se mantienen en el tiempo y aquí quiero hacer una clasificación que trae el Instituto Nacional de Salud hoy por hoy y que nos habla sobre porque ya con tanto estudio que se ha hecho en Colombia no estoy hablando de ninguna parte del mundo sino en Colombia con las situaciones de las cifras que leíamos hay que mirar ese alcance hay un alcance universal entonces por ejemplo cuando se hace un tipo de capacitación o una charla como estas yo sé que a nivel interno lo hablábamos con Luisa hay que tener cuidado y por eso se tocan temas tan generales uno muchas veces no profundiza porque no todas las personas están interesadas en en una situación de esta ¿cierto? entonces esto es cuando uno le dice el alcance universal y es lo que usted decía esos pensamientos fugaces tuve un pensamiento fugace entonces ¿será que es innecesario que yo saque cita médica? hay que evaluarse uno pero es que yo lo pensé porque ese día tenía una pelea con X persona pero entonces si se vuelve a presentar es mejor sacar la cita médica hay un alcance también que es selectivo es cuando ya la persona y es lo que usted dice son más repetitivos esos pensamientos y llega más allá de o sea ya tengo un plan empiezo un alcance indicado cuando la persona ya ha hecho conductas o sea ya de pronto lo ha intentado ya tiene un plan más estructurado entonces depende del nivel del alcance de la conducta así mismo se va a tratar en el alcance indicado ya es de tratamiento psico psicosiquiátrico Liz hablábamos hablábamos de si yo presento estos pensamientos ¿cómo podría ayudarme? ¿sí? ahora las personas que dicen bueno yo tengo mi mejor amiguita que me expresa eso yo tengo a mi hijo que me expresa eso ¿qué puedo hacer y cuál sería la ruta? que en estos casos sería el famoso los primeros auxilios psicológicos sí es muy muy importante esta pregunta Luisa por lo siguiente se presenta mucho a nivel de educación o a nivel de los chicos que están escolarizados bueno ahorita en pandemia pues todos estamos en la casa pero sobre todo los niños la parte escolar normal está en la casa o regularizada lo que uno llamaría pero sin embargo ellos suelen tener las comunicaciones y es cuando ustedes tienen allá el orientador escolar entonces hay que como hablábamos esto ya sería un alcance selectivo entonces sugiero o se sugiere siempre en primeros auxilios psicológicos que cuando hablamos de la parte de adolescencia e incluso miramos las cifras de infancia o la edad que son los 10 años esos amiguitos pueden recurrir al orientador escolar al coordinador y aquí también los docentes tienen una gran responsabilidad porque se debe tratar y trabajar con protocolos Luisa para todo hoy por hoy hay protocolos y los protocolos este año cambiaron para conducta suicida si yo ridiculizo una persona que esté presentando conducta suicida lo que hago de pronto es causarle mala lesión entonces lo mejor es que se acuda al orientador escolar al coordinador de disciplina como estas personas en el ámbito escolar cuando es una amiga que me cuenta debo ser muy responsable y evaluar escucharla de los primeros auxilios psicológicos es escuchar muchas veces dice cállelo no déjelo que escuche déjelo que llore déjelo que explote así mismo usted porque cualquier persona hace primeros auxilios psicológicos evalúa la situación de riesgo entonces en esa situación de riesgo usted ya dice no amiga usted necesita amigo usted necesita que mira a la urgencia por favor vamos a urgencias ah no bueno pero busquémosle soluciones es que se quiere tiene pensamientos suicidas porque hoy no tuvo con qué comprar una bolsa de leche bueno miremos a ver si culana le regaló un poquito qué sé yo en buscar buscarle salida a las situaciones depende en el ámbito que se presente a sí mismo en la solución o el canal de solución yo quiero aquí aportarte también algo más y es la importancia de preguntar directamente si han pensado en el suicidio como red de apoyo ¿cierto? para de una vez identificar y actuar rápidamente como has pensado en quitarte la vida de autolesionarte ¿cómo lo harías? y si vemos que el plan ya está muy estructurado de la persona de una vez remitimos y lo llevamos a urgencias porque tú nos decías esto es una urgencia de salud mental sí era lo que le decía de evaluar muy bien mejor no lo pudo haber dicho como un paso a paso de ir evaluando momento por momento si su plan está elaborado con qué lo va a hacer si piensa dejar carta por eso hay que dejarlo que hable que llore que soy yo sí y yo sigo insistiendo las personas que han tenido problemáticas en salud mental o en violencias tienen unas altas repercusiones en estas situaciones entonces muchas veces le acoto a lo que usted dice hay que ir más allá hay que indagar realmente porque de pronto son como ollitas a presión explota por una cosa muy pequeña pero realmente el elefante está bien atrás exacto la importancia de también escuchar escuchar sin juzgar sin señalar o dramatizar la situación en diciéndoles como a las personas como no tú estás boba algunos referentes que se suele utilizar mucho cuando tocamos este tema tan delicado sí lo que sucede es que las personas como que no entendemos lo que usted decía ahora rato se desbordan en los recursos de afrontamiento o sea ya como que cogió de todos los lados ya experimentó todas las situaciones ya está tan perturbada está tan a tope en la parte emocional en sensaciones está agotada cansado o cansada se siente pues desamparado en confusión bueno todos los adjetivos que usted quiera colocarle aquí en esta situación y la persona realmente su periodo de afrontamiento dijo ya no más entonces muchas veces cuando estas personas cuando quien escucha le dice pero usted por esa bobada no ojo con eso una bobada puede llevar a quitar la vida de un ser humano televidente la importancia del cuidado emocional y de la salud mental es sumamente importante y Patricia lo ha repetido y nos lo ha resaltado Patricia llegaba al caso de que algunas personas tanto red de apoyo familiares o la misma persona está presentando estos sentimientos o pensamientos o comportamientos ¿a quién nos podemos dirigir? ¿hay teléfonos? ¿líneas de atención? sí, claro tenemos las líneas de apoyo emocional 24-7 de la Secretaría de Salud lo atienden la doctora Sandra Zapata o la doctora Milena ellas están dispuestas a escuchar todo el tiempo y más en estas situaciones de pandemia donde hemos perdido o las personas han perdido su empleo donde los niños han estado confinados donde las violencias se han aumentado donde les tenemos que tolerar ellas están dispuestas a atenderlos en estas líneas continuamente 323-584-7696 la repito 323-584-7696 o la línea 310-310-0096 310-310-0096 si alguna persona quiere hablar con ellas ahorita no hay hay poco bullying escolar pero si se está presentando Putin o cortes en los niños entonces recuerden yo si quiero insistir aquí Luisa ya que me da este espacio que deben verificar estas situaciones porque esto es una decisión de igual forma está la S de una vez en la S hay dos profesionales en la área de psicología que también recurren inmediatamente a hacer el acompañamiento y esa intervención primaria para ver qué necesita usted entonces tenemos todos los medios cómo hacerlo tanto personal llegan a la secretaría llegan a la S averiguamos sobre todo la secretaría de salud o llaman a estas líneas y allí se les prestará el apoyo Patricia muchísimas gracias por el espacio y por compartirnos un tema tan importante televidentes y oyentes recuerden hablar nos estaremos escuchando recuerden que aquí estaremos publicando los números telefónicos y que yo también estoy para ustedes en estos temas tan delicados y tan importantes Patricia muchísimas gracias con todo el gusto muchísimas gracias a cada uno de ustedes y recuerde estoy para ti y juntos podemos prevenir el suicidio nos vemos dentro de ocho días en la salud en tus manos hasta luego nos vemos en el próximo